¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hoy es un gran día, señores! ¡Aneio doble torneo! ¡Hoy es una plana de dar bien! ¡Vamos, vamos! La fuerza del grupo era increíble, o sea, cómo estaban todos hermanados entre los jugadores, los jugadores con nosotros, nosotros como cuerpo técnico, todos con una gran comunicación y todos con el mismo sueño. ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Uno! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Gracias!